Shack 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 Sh ¡Abrón! ¡Eh! ¡Échale! Chau, 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 amurai Chau, chau, amurai Chau, chau, samurai Chau, chau, samurai ¡Otra vez! Shack, shack, sexy shack Shack, shack, sexy shack Shack, shack, sexy shack Shack, shack, samurai ¡Ah! 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 Coracitos, ponle manos arriba a todo el mundo ¡Mueve los samuráis! ¡Ja! ¡Mueve los samuráis! ¡Mueve los samuráis! ¡Vaya, vaya! ¡Ja! ¡Mueve los samuráis!